Sí, pero tenía mucho en el pasado. Ay, Dios mío, la vida. Ha dado muchas fuerzas. Pero el tráfico se salió. Sí, de verdad sí. Estaba ayudando a Cuarto B a hacerle un cortometraje a Nisbel. ¿Qué? ¿Qué? Un corto. No, 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 a los muchachos de Cuarto B. ¿Nos han dado un cortometraje? Sí, que Nisbel está participando en un concurso. ¿Nisbel? ¿Eh? ¿Nisbel? Sí. ¿Y tú actuaste en el corto? Eh, dije. ¿Y viste la película? ¿Cuál película? Ah, ¿porco rosa? No. Claro, yo le... Bueno, en verdad, yo le he visto como cinco veces. No me sorprende. No me sorprende. Ay, no es que yo amo Ghibli. De verdad que sí. Yo quiero, yo estoy local que veamos con poco. Yo también, pero acuérdate que él nos unió un puente como tres veces en elección y no gana. Nunca gana. Es que la democracia no funciona. Por la película sin nombre, que votan por eso. La democracia no funciona así, ¿no? Eso de democracia yo no creo en eso. Ah, entiendo. No, no, no. Es que no hay que creer en eso. No estamos perdiendo una obra maestra. No, pues nada, no vamos a tener una película mala, como quieras, pero... Mira que tenemos el... No. Hola, hola. Hola, Lizauri. Es la perrita Lizauri, pero va a pasar a tu mamá. ¿Y qué? ¿Por qué no hay gente aquí? Yo no sé. A mí me extraña. A mí me extraña. Ahora hemos tres antes de que tú llegadas. ¿Te das cuenta cómo es? No sé, cómo... ¿Dónde está de su cuenta? ¿Dónde está acá? Yo me la tuve muy ocupada todo el día, pero estoy aquí. No le estoy ocupada, pero... ¿Es sin el club? ¿Tú sabes? No, ah, pero es que verdad que algunos no han terminado su... ¿Cuál clase? ¿Cuál clase? ¿Un viernes está ahora? ¿Qué? ¿A ver algunos? Bueno, la gente que pidió que lo hubieran para las ocho. Sí, la gente que pidió que lo hubieran para las ocho, pero también votan aquí a las ocho. Entonces, ¿qué hacemos? Es que votaron, que votaron para moverlo a las ocho, pero... Vamos a verlo para las siete, ¿no? Como dice el chiquito... Pero que van a tener clase y va a venir mucha mala gente. No, pero a las seis venía gente. Lo mismo. Bueno. La cantidad era similar. No, pero es que yo creo que están en rodaja. Ah, sí. No, es que ya no vienen, los que venían. Ah, nada. Pero bueno, hablamos de la... De esta maravilla de... ¿Y esa música? Bueno, se puso romántico. Yo lo entiendo. ¿Por corroso hizo efecto? Va a salir una tiba por allá atrás con vino y queso y uva. Déjame, déjame pisar. Pues sí, hablemos de esta maravilla, señores. ¿Qué les pareció la película? Eh, empezando porque me puso muy incómodo de tanta pedofilia juntas. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué cosas, eh? No, no, es pero... Yo estaba como que no, esto es peor. Esto es peor que la carajita. Porque al menos la otra película que vimos, no me acuerdo que era de la princesita, la puta. Al menos, esa tipa estaba por otro pana. No, 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 era la puta. Era, era la puta, ¿sí era? La puta. La puta. Lo mismo. Entonces, al menos, esa tipa estaba por un niño también, pero no, esta, esta pana. Estaba, se chulló con un tipo que tiene, ¿cuántos años tiene esa pana? Estaba como que... 37. Y él tiene 17. Le lleva 20 años el pana. Y yo me quedé como que... Un puerco, de verdad que sí. ¿Verdad que sí? Y todo el mundo por ahí, ahí ya chico. A ver, eh... Es... Es parte de lo que el director quiere mostrarle sus personajes con sus efectos. Pedofilia. Pero eso no es pedofilia, porque no es que él le gustó nada. No. Le gustó esa, no. Ya. Le gustó esa, no es que yo en verdad, es que yo en verdad, ok, es verdad, había un poco de pedofilia, pero como que los hombres, bueno, por Corroso principalmente decía como que no, que no, que yo no me quiero meter con esta menor, o sea, no, 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 despega, también, no. Entonces, es verdad, los otros capitanes estaban como que medio con esa muchacha, como que ay, sí, ella va a ser el premio mayor, si nosotros peleamos. Mucho. Pero tú sabes que me acuerdo mucho, a mí me acuerdo mucho al castillo Cagliostro. Castillo en el aire. No, Cagliostro. Ah, Cagliostro, ah, sí, sí, se parece mucho. Sí. Que viene, tengo la malla. Claro, también. Que viene este tipo, como que no va a salvarla, sino sacarla de su, no es, no salvarla, sino como sacarla de su vida cotidiana, de que no podía salir, ya, por fin, le hace diseñar un avión. Ok, pero es que él, no dije, no, que no me quiero meter, que si yo es que lo otro, es que está, ay, qué preciosa tú eres, ay, mira, y de todo, cuando esa tipa estaba ahí, y yo estaba como que no, y yo, y todos se emocionan, pero fíjate que él también está interesado en la cantante. Por mí, ellos podían estar juntos, aunque... Y en el puerco y... Y la cantante, al menos, al menos tiene su edad. Podían terminar juntos, claro. Claro, pero al menos... Porque estamos en Japón, y la edad, ella es una niña de 17 años, eso es lo más bello. Eso no es una niña allá, para allá, eso no... Ah, eso es verdad, eso no es una niña para allá. Pero, oye, pero ella no tiene el pelo corto, yo no entiendo por qué a la gente le gustaba esa panita, porque le faltaba cortar su pelo. Es una película, todo... ¡Ey, ¿eh, verdad? ¿Qué? Porque aquí en la película toda la tesis europea. Sí. La película es todo el mundo, para personas que son europeos, pero es lo único que habla en japonés. Pues no es todo el mundo, incluso, es una de las películas que está más ubicada en el tiempo real, que yo he visto de Miyazaki, porque literalmente ocurre en el año 1929, durante la sesión de Mussolini al poder en Italia, y vemos escenas reales, que son estas escenas del levantamiento de la gente apoyando a los fascistas en Italia. Entonces, es bien curioso como el único momento que yo he visto en el cine de Miyazaki que tiene que ver con el tiempo real, es este, el momento del nacimiento del fascismo. Nos habla mucho de quién es el autor, de cuáles son sus intereses y motivación. El único momento que él sale totalmente de la fantasía, que no sale, en realidad no totalmente, sino que sale en apariencia de la fantasía, es un momento de locura, la ascensión del fascismo en Europa. El final de la Belle Époque. Esta mujer representa a la Belle Époque, la cantante, en una isla imposible, en un hotel que sería, imagínense, como tú vives en un hotel que está a nivel casi del mar. El agua va a ser muy salobra. Lo habría que traerla en bote, sería muy caro. Y ahí vienen ellos a escucharla cantar en francés, y a vivir como fuera del mundo, mientras el mundo está entrando en la locura de Hitler y Mussolini. Y todos están enamorados de ella. La sirena, ¿verdad? Todos. Ella es la sirena, exactamente, Ana. Ella es la sirena. La sirena. Cuando el que la oye cantar se... En amor. Yo pensaba que yo pusiera una infraestructura así, para que los aviones pudieran parquearse donde sean. Porque siempre iban en avión. Sí, pero esos aviones son también fantasías. Un hidroavión no puede parquearse así, como... Pero es como que un bote. Pero dentro de la aplicación es todo bien. Sí, claro. Yo soy una de caoba. Otra vez vemos la obsesión de Miyazaki con los aviones. Pero, es un asunto de principio de signo. A nosotros, como cultura, nos han vendido la imagen de los viajes espaciales. Nos han vendido, nos han engañado con eso. Las naves, y los rayos láser, y toda esa tontería. Mientras que este, Miyazaki, si tiene una obsesión con un viaje real, los viajes aeronáuticos. Y las ejercicios pueden hacer. ¿Quién puede meterse en un cohete de que llegue a la luna? No nadie. Porque nadie tiene un entrenamiento que ni lo militar no lo va a disfrutar. ¿No lo han visto? ¿Cómo que comen la gente en un transportador? ¿O en el espacio? O en la estación orbital. ¿Es un puré que sí? Entonces eso es comida. Imagínense las otras necesidades fisiológicas. ¿Cómo se harán? Yo leí que en el baño ellos tienen que amarras. Y que... Yo nunca he querido saber cómo pasa. Como a mí no me va a tocar. Nunca voy a estar en... Yo también dije que a veces confundimos las estrellas fugaces con las necesidades del astronauta. Sí, cuando entran a la atmósfera. Ya, pero eso es demasiado grande para que se... Sí. Sí, no, no. Eso no pasa. Yo podía morirme si sabe eso. Pero quizá... Quizá lo juntan todo y lo hacen como lo comprimen y después lo tiran. No, no, no. Pero una persona muy... Guau, ¿eh? Es que la aprobó feliz y oye. Deja que tú cojas clases con ella. Exacto. Deja que... Deja que cojamos para Cristo Rey en mi paseo. Sí, va a aprender a matarse todavía. Yo quería... Yo quería esperar a María para este tema, pero ya yo lo voy a lanzar porque es que yo estoy loca. A mí me habían dicho... No, yo pasé la pregunta antes de eso. A mí me había... Para el cine clásico. El estereotipo de mujer es esta mujer que está en la casa y se casa y cuida a hijos y limpia trabajo. O sea, limpia y no mata en la casa para el cine clásico. ¿Verdad? Una pregunta, yo no sé. Sí, sí. La hora de... Ok. La hora de... Entonces... Entonces... ¿Porcorroso es moderno? ¿Por qué? ¿Porcorroso es moderno? No. ¿Porcorroso es postmoderna? ¿Qué cosa? Sí, como decía Nayef, ¿Porcorroso es la película más próxima a la modernidad que tiene Miyazaki? Yo creo que no las he visto todas. La película más próxima a la modernidad que tiene es aplicar. Fíjate. Una cosa, un tema que hablamos un poco con... Ah, pero la puta tiene mucha modernidad, pero al final es todo clásico. El cantillo en el aire, el muchacho que no se muere de ninguna forma. Mientras que aquí el personaje, se le cae el avión. No puede repararlo a él, le necesita ayuda para repararlo. Es de ayuda. Ese carajito, ese carajito. Se le va un par de dientes a porcorroso. Exacto. Lo golpean, lo golpean. Aboyado, pero aboyado. Oye, nada más le dieron un puñetazo y le arruinaron la cara y ese carajito se cayó y le cayeron los ladrillos encima y todo vivo. Exacto. Ana tiene el contacto. Este niño hace lo que sea. Y este hombre, que tiene 35, 36 años, y un soldado, que le dio la primera vez a la mundial y todo, literalmente le destrozan el rostro. Y ahí viene el... Pero mira qué curioso. Bueno, que estamos hablando de eso. Con el grupo de historia del cine, el trimestre pasado hablábamos de la postmodernidad. Y como la película postmoderna más exitosa de los últimos años es Parasite. Entonces en Parasite, lo que hace el director, y él lo reitera en la noche de los Oscars, es tomar todo lo que él ha visto del cine clásico y todo lo que él ha visto del cine moderno y lo fusiona en su película. Entonces el personaje moderno es feo. Fracasa. No obtiene sus deseos o obteniendo sus deseos, pierde. Eso le pasa mucho. Mientras que el personaje clásico es bonito, es agradable, tiene buenas intenciones. Entonces el porco rosso juega con las dos características. Él tiene buenas intenciones. Fíjense qué escena más magistral, cuando está comprando las armas, que el niño le dice, pero mire, también tenemos balas explosivas. Él no la usa para matar. No, él dice, pero que ella tiene una guerra. Y el niño le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si tú le estás tirando y el hombre moderno le responde, la diferencia es que unos son villanos y otros son tontos. Entonces esa es la característica del personaje moderno. O es malo o es ponte. Y el porco rosso, que era un hombre bomboso, se convirtió en feo, es tonto, porque está en un trabajo de criminales sin él ser criminal, y fracasa. Ahora, como la película no es moderna, el fracaso no es absoluto. Porque él fracasa, pero la chica, la que ustedes tanto han criticado el gusto de los hombres mayores por ella, pero bueno, eso es lo que es. Afío. Una noche merita. Dios mío. Porque son grupos de delincuentes. Nunca han visto una mujer, ¿por qué se tienen que fijar una carajita? Literal. No, de hecho, ellos han visto mujeres. Eso lo dicen, por eso, ¿por qué se tienen que fijar una carajita? Ellos dicen, hay muchísimas mujeres. Yo creo que la reina Gina está ahí, y dentro del conglomerado de los hombres, tuve, bueno, en el bar, tuve un par de mujeres, sentada. muchas, bien vestidas también, muchas sirenas. Entonces, ¿por qué el énfasis con Fios? No sé, con Instagram. Claro. Porque era pelofilia. Porque es joven, tiene siete años. Porque es moderno este personaje. Porque la mujer que aparece en la película corresponde a los dos, a la construcción. Porque llega. Esta abuelita italiana. Las hermanitas italianas. Las amas de casa italianas. Las otras son, es las mujeres muy esplendorosas del cabaret. Porque al final de cuentas, es un cabaret. Las sirenas. Y esta chica, no es así que es una mujer postmoderna. Ella es estudiosa. Ella es casera, porque también organiza, ordena la casa por estudio. Ella es inteligente. Ella sabe matemáticas. Es un valor clásico que las mujeres no tienen. Ella maneja, ya hace su diseño geométrico. Y utiliza la regla arquitectónica y la mesa, todo. Cuando él encuentra esta mujer así, es una mujer postmoderna, la película está moviéndose hacia los postmoderos. Y por eso... 100% de acuerdo. Y es aquí la corta por eso. Por eso es la película más corta. Literalmente. Duró una hora y media nada más. Sí, está cortísima. Yo nada más faltaba media hora. Yo estaba... No puede ser que se esté acabando esto ya. Yo siento que faltan cosas aquí. Literal. Me acabo de hacer una secuencia muy moderna. Es de boxeón en las playas. Preciosísimo. Te digo desde que la vi, pensando en ella. En el agua, así, boxeando de todos los personajes. Es una escena maravillosa. Pero fíjate que el tipo tan clásico, el supuesto villano, que termina siendo un actor. Le va bien en la vida. Película clásica. Súper bien. Él escribe la carta que la hace. Y se queda escribiendo cartas. O sea, comunicándose con los demás. No, y él tiene este pensamiento del amor súper clásico. Él se quiere enamorar a la mala en dos segundos. Él ve una mujer y dice, ¿cómo que está contigo? No hay mala, es Romeo. Es un personaje. Tú me vas a fregar los platos a mí. Eres tú. Sí. Yo eres tú. De aquí, de aquí vamos para la capilla. Y yo me quedo como que el día. Sí. Y que fue lo que dijo, mi mamá dijo que uno se acostumbra a lo que sea. Yo. Sí. Y yo, el día. La madre era un personaje moderno. Eso te acostumbra. Dale para allá. Y el tipo, yo ve que esta chica postmoderna y es único en su vida. Y es tú. Ya, pero. Tienes. Claro, tiene 17 años. Es un problema clásico, pero igual. Esta cuando tenía. Él le vio ponerle 20 al menos. Con 20 se lo acepta. Él decía. Exacto. No, es que si tuviera 20 no fuera inocente. No, y no para. Exacto. Exacto. Es que un problema japonés ya. Es un problema japonés. San Solé. San Solé. Exacto. Pero es que aquí no estamos hablando de japonés. Estamos hablando de japonés. Estamos hablando de qué, perofilia. ¿Y qué es? Un punto de vista japonés. Exacto. La hizo Miyazaki. No la hizo Antonioni. No, exacto. Ni la hace Kubrick. La hace a Lolita. Y Lolita sí es perofilia. Y si te ha contado cómo va. Y termina mal. Si no hace esta. Porque las intenciones de ninguno de ellos. Son sexuales. Ah. Y eso es lo curioso. A todos ven en esta. Un personaje superior. Y que sea mujer. Los atrae. Un personaje superior. Que sea mujer. Los atrae. Sí, es verdad. Y nunca hay una intención sexual en ninguno de ellos. Se, se. ¿Cómo? Se sosegan. Cuando es. Bueno. Cuando estaba. En el bar. Los. ¿Cómo se dice? Los piratas. Que estaban planeando hacer un sabotaje. A por el codoso. Sí. Y Gina desde lejos lo vio. Y yo creo que lo que está pasando aquí. No, no. Tranquilo. Todo bien. Pero Gina es clásica. Gina no es clásica. Sí. Gina es clásica. Como una sirena. Es 100% clásica. Y la escena. El flashback. Cuando están ellos dos conociéndose en el avión. Gina. Wow. O sea. Esta chica es Gina. Si hubiera estudiado. Es verdad. 100% de acuerdo. Si hubiera estudiado. En vez de Gina asustarse en el avión. O fuera el acopiloto. O la mecánico. Como es la niña. Es lo que ellos quieran pensar en el futuro. El futuro es un momento en que las mujeres también sean capaces de valerse por sí mismas. Tú sabes que además de... Oí te estás apiando. Oí te estás apiando. Por corroso le insiste a ella. Que no pueden quedar juntos. Mira. Vamos a estar solos en una isla. Vamos a estar... Yo soy hombre. Aunque parco puerco. Ella le dice. No. Tú eres puerco. Yo no soy hombre. Vamos a estar juntos. Tú sabes que además de... Como lo veo ahora. Había de hablar de Zofilia. Pero no. Sí. Señor Kunja. Perdón. Estoy interrumpiendo. Considerando lo muy antibélica que es la película. Además de... El personaje de... ¿Cómo se llama la carajita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Gio? No. Dio. 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 Ajá. Ella. Ella. La carajita. Me parece como la perspectiva de lo que debía ser la mujer. Dio. Está bien. Gracias. La carajita. Va a seguir siendo la carajita. La perspectiva de lo que debía llegar a ser la mujer luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Segunda Guerra Mundial no hubiese sido tan desastrosa como lo hubiese. Porque la Segunda Guerra Mundial es lo que abre como esta ventana para que las mujeres inicien a trabajar. Y eso Miyazaki lo retrata perfectamente. En este taller donde las mujeres, solamente mujeres, porque todos los hombres están haciendo todo el trabajo de hombres en la guerra. La deficiencia de hombres porque los hombres estaban enlistados para la guerra. Exacto. Sin embargo, fíjate como para nosotros como americanos, como continentes americanos, luego de la Segunda Guerra Mundial nosotros no aprendimos absolutamente nada. Nosotros seguimos tratando a la mujer como inferior por qué sé qué cuántos años y volvimos a quitarle todos los trabajos que le dimos durante la Segunda Guerra Mundial cuando era necesario. Ellas demostraron que pudieron hacer un buen trabajo, que podían estudiar, que podían aprender matemáticas, que podían hacer este sistema perfecto de la mujer. Y sin embargo, lo volvimos a destrozar como ideología. Entonces, además yo siento que Miyazaki está intentando darle esperanza a la futura generación, que el postmodernismo, porque él mismo dice que no es un cineasta postmoderno. Él es un cineasta clásico. Fíjate que él hace por Corroso, y después de por Corroso dice, el cineasta no debería hacer una película para él, debería hacer una película para su público. Yo cometí un error. Lo cual parece una locura. Y la corta por Corroso, una hora y media. Es una película más corta que los capítulos de televisión. Exacto. Entonces yo siento que eso es lo que intentan decir con esta niña, como que la próxima generación debe ser mucho mejor que nosotros en todos los aspectos, incluyendo en la libertad de la mujer. Ellas demostraron que pueden serlo. Ese suena al superhombre de la modernidad. ¿Eso qué? Al superhombre de la modernidad. No, disculpe, profe, mi hermana, saliendo atrás. Ya no puede venir a los Zoom porque... No. Que suena al superhombre de la modernidad, profe. Lo que estaba diciendo Nayas. Eso de que la siguiente generación que tiene que ser más perfecta. Que tiene que ser mejor. Entonces aquí, pero aquí no es un... Sí, ni hasta nivel 7. Fíjate que las niñas se ponen al principio, pues el tipo está muy iracui... Él está muy en control de su mensaje. Lo que pasa es que el mensaje que él le está dando aquí me parece que no le gusta tanto. La niña que él pone al principio, que son todas iguales, y todas lo mismo, solo serían el futuro contrario a lo que puede ser amor. Son mujeres que... 100%. Se van con un tipo que no conocen. El tipo le dice, ven, vamos. Y se suben arriba de él y son caparucitas rojas. Son unas caparucitas rojas. Se meten en el tema del lobo. Buenas noches, luna. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene el héroe, tiene que rescatarlas. El héroe es que en cierto punto no quiere ser héroe. Claro, el héroe es que es el héroe moderno. Porque tiene que rescatarla y le van a pagar... Porque él dice, no, tiene que darme mucho cuarto. Es que hay que sacar a esa niña. Porque tiene que darme mucho dinero. Porque yo no voy a... A buscar a muchachita por tal cosa. No, no. Ah, pues si te vamos a dar lo que tú quieras. Él le da todo el oro. Dicen, tráeno a la niña, quédate con el dinero. Y él entonces reparte la mitad. Ahí vemos que el tipo se está dividiéndose entre la modernidad y lo clásico. Él le deja la mitad a los delincuentes. Dicen, mire, quédense con la mitad y no me sigan. Quédense con la mitad. Y él se lleva la mitad y las niñas. La niña que estaba feliz se me tira con una bomba en la mano, jugando con bomba. O sea, esa imagen tan poderosa de esta mujer que no sabe qué hace con el comba, desde niña. Esa es como comienza la película. Pero esa no es la película. Y la película no vuelve a hacer eso. Él no vuelve a hacer discas de que esta gente ni nada. La película no es eso. No está contando la historia de un diario de Dios del aire. No, en la película, para nada. No, no es. Es un hombre enamorado. Me gustó mucho eso que mandaste. A mí no me gusta hacerlo antes de hacer el cine clip. Rebuscar e investigar la película. Por eso quedaba muy bien. Porque está todo representado ahí. Se veía que ninguno de ellos lo leyó. La mayoría de ellos no está en ese grupo tampoco. Chicharrón, es. Enrique, no indiana yo, sino indiana Chicharrón. Pues sí, o sea, que yo pensé eso. Como que mandarlo por ese grupo, por el cine clip, donde la mayoría de ellos no está. Y después que ellos hablen de la película, yo se lo mando por el grupo grande, donde está la mayoría de ellos. Ellos no leyeron. Pues mejor, a mí me gusta eso porque es que yo prefiero que vayamos descubriendo la película y después nos damos cuenta que es lo mismo. Y que sí, que entendemos la película. Yo eso lo leo. Yo eso siempre lo leo. Sí, pero yo yo te hago este grupo. Sí. Yo no, es que, ¿de qué están hablando? Algo que mandó en allá es que tengo un grupo en el que la mayoría no está. Exacto. Yo te lo voy a mandar después. Sí, no lo voy a leer, lo leo después. Es Miyazaki, un memorándum de Miyazaki. Miyazaki dice no sea el mismo. ¿Qué película tiene que hacer? O sea, como dan sus principios. Qué fascinante eso. Fascinante. Y me sale esto, esta película. ¿Usted sabe qué? Esta película es fascinante. Una relación muy viva. Esta, entre dos personas, que uno se siente muerto porque se ha vuelto un puerco, y una mujer que es literalmente una viuda, pero luego tan enamorado. Para mí me fascina cómo Miyazaki hace un puerco, y tú te la pasas, o sea, tú sientes que hay un mensaje detrás del puerco, y después de hacer una entrevista a Miyazaki, él dice que él nada más puso el puerco porque era fácil de dibujar. Pero yo sé que es mentira. Tú y yo sabemos que es mentira. Sí, pero es una buena explicación. Es como Sócrates. Claro, claro, 100%. Oh, qué bueno. ¿Tú lo entendiste? Ah, sí, sí, sí. Claro, porque, o sea, después él va al cine y ve el puerco siendo villano, y según él también es porque era fácil de dibujar. Ajá. O él pone la escena de los chamanquitos viendo a Disney, a Warner Brothers, o sea, ellos mismos. Ajá, exacto. Y el puerco no es Porky, no tiene que salir con Porky, ni con el puerco del viaje al oeste. No, y quien le gana es un ratoncito, definitivamente es Disney, y no, ese no es Mickey Mouse, claramente no es Mickey Mouse. Con plan pineta, sí. Ese, el humor del humor de Miyazaki. El humor Miyazaki. El intercóvido comediante. Una pregunta, ¿cuál es la maldición que puede tener Porky-Rosa? Ajá, ese es el punto de esa creación. ¿Y por qué se libera con el dedico? Yo quería hacerle ustedes esa pregunta. A ver si ustedes van con la maldición, si se dieron cuenta. ¿Pues van a ser como a ustedes ahora? Porque yo no sé. Sí, eso es decir que también Espíritu Boy es un puerco, y también una maldición. Sí. Es la misma maldición. A mí me parece fascinante. ¿Cómo? Ok, espérate. ¿De qué se te va riendo? Comediata, muchacho. ¿Tienes que poner a con Tarkovsky? No, que a mí me... Ok, que la forma en la que se va a hacer, me parece que todo el mundo está como intrigado por la maldición que tiene. Tipo, wow, un cerdo. Pero nadie se pregunta por qué, nada más se pregunta por qué la carajita. No, pero la maldición no está en la película. Es algo que está extra película. Porque tendremos que saber qué tipo de maldición es para la cultura tradicional japonesa convertirse en un cerdo, por eso parece, se asemeja mucho a la nuestra. Aunque es diferente porque nosotros tenemos la cultura judio-cristiana, y para nosotros la gula es un pecado, mientras que en Japón hay otra cosa. Eso es un pecado, pero otro tipo de pecado. La gula, para nosotros, es un pecado de incontinencia. Le decimos puerco, el que come demasiado. Mientras que en Japón, puerco es, igual que en Spirit Away, el que come donde no debe. Exacto. Ok. Entonces, ¿dónde es que él subió cuando no le tocaba subir? No, que él va. No, él no debió rebelarse en contra de la guerra. Claro. Él no debió ser un traidor. Es que él iba, es bien interesante, mira Nayef, que ahora tú me diste esa clave que no tenía. Porque él dice, yo pensaba que era simplemente la modernidad, yo no sé si voy al cielo, si andaba y iba para el cielo o para el infierno, y pensé que era el personaje moderno, pero no es solo eso. Es que estos aviones, estos guerreros, van al cielo de los guerreros. Y él no tiene el acceso todavía, porque él traicionó. Claro, del mundo de los guerreros. Y él regresa al mundo normal, pero no puede regresar igual. Recuerden, desde la semiótica sabemos eso. Y el viaje del héroe, el héroe no puede volver del mundo especial al mundo ordinario igual. O sea, él va al mundo especial, se dice en un segundo cielo, se regresará y no puede volver humano. Tiene que volver como un serlo, tiene que ser transformado. ¿Y cuál es su pecado? Bueno, si él come con los humanos, se vuelve un puerto. Pero esta niña, que es postmoderna, que es el futuro, ve que detrás del puerco está el mismo héroe clásico que se suponía que debería estar. Entonces él se pregunta, ¿y si yo te beso? ¿Será como los cuentos de hadas? Y él dice, muchachos, ¿cómo te vas a hacer los cuentos de hadas? Pero cambio. ¿Por qué no lo vemos? Me parece muy interesante que Miyazaki no te deje ver que él cambió. No sé. Sí. Yo pruebo usted y no me respondieron en el momento. Sí, cambia. Incluso, fíjate que al final del pleito, el gringo se lo dice como que, loco, tú estás cambiando. Sí, me quemé la cara. Ah, sí. Y él cambia y por eso vuelve con ella. Y por eso vuelve con ella. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dina. ¿De dónde está la gente que anda la historia del cine conmigo? No sé. Está Jorge, está María, está Luna, y no se acuerdan de eso. Yo se lo di. ¿El qué? Pero Jorge le monta la mano. Jorge, el gringo, que tú no te la mangas a rato. Yo iba a hablar con referente a la maldición esa del puerco, que puerco rojo significa que puerco rojo. Entonces, la película nos muestra que se estaba implementando lo que era la fuerza aérea de la lucha entre la presa aérea italiana contra el imperio austro-húngaro. Y ahí fue donde Fio le dijo, cuéntame una historia antes de dormir. Y él le dijo ese tipo de historia con la cual su mejor amigo murió. Entonces, después de esa guerra, según lo que yo estuve investigando, Benito Mussolini fue gobernante de Italia después de esa guerra. Entonces, no sé si se dieron cuenta en una parte de la escena en el bar, que se estaban burlando de él porque era puerco. Entonces, él decía, prefiero ser puerco que fascista. Entonces, fascista, también yo investigo que significa que es antidemocrático. O sea, que estaba totalmente, es de la chica, es un partido de la chica. Entonces, estaba totalmente opuesto a esto debido a ese movimiento y por eso lo catalogan como traicionero y todo ese tipo de cosas. Como marrano, como marrano. Sí, exactamente. Por eso que le ponen como ese tipo de maldición es lo que yo entiendo que significa. Sí, que él traicionó a su Italia en el proceso al fascismo. Mussolini estaba cogiendo fuerza y él no apoya a la teoría de Mussolini. Ni a Mussolini como este gran héroe italiano nacionalista. Ni a novia, ni a novia, ni a novia italiano, nada. No, 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 para nada. Entonces, por eso es que él come donde no debe y traiciona a su patria y no apoya a la guerra. Él pudo haber sido el piloto que hace que Italia se convierta en un imperio. Que el capitán de la Fuerza Aérea se lo dice. Dice, mira, por más que te creemos nosotros, los que volamos contigo, el gobierno no nos deja. Tenemos que perseguirte. Entonces, sí, por eso, debido a esa traición fue que contrataron al estadounidense para tumbarlo. Ok, un ideal del traidor. De la libertad del traidor. Que de hecho, durante la historia, casi al final, el estadounidense como que no tiene ningún tipo de home coach. Sin embargo, él lo hizo por, fue contratado. Porque si usted ve, él envía mensajes, cartas y eso, como si no, tipo, ningún tipo de... Sí, porque él daba por dinero, un gringo al fin, porque me pagaron por hacer esto, pero el tipo de matar me cae bien. Y el pleito, que es una solución muy clásica, los hombres se matan. Se pelean y después se quieren. Y se terminan siendo los mejores amigos. No, pero es un gringo, imagínate, Miyazaki es dibujando un gringo. Tenía que dibujarlo rápido. Dibujando al enemigo. Dibujando al enemigo. El que le bombardeó su Japón. Exacto. Tiene que dibujar los pedos. Y fracasado del amor. Y fracasado del amor. Para Miyazaki, el bombardeo sí es la destrucción de Japón y su ideal. Japón nunca vuelve a ser la misma, y se ha quitado un consente de eso. No, y Japón nunca vuelve a ser un imperio. No, para nada. Y nunca vuelve a ser de guerreros, tampoco. No, y perdieron a ser emperador, su gobierno, cambió la tradición. Te hubieron que quitarse la ilusión de ser el mejor país del mundo. Ay. Un golpe. Porque también el haber perdido la guerra les muestra sus miserias. El campo de concentración, el apoyo a Hitler, que era una locura. Cómo exterminaban a las islas de Micronesia y Polinesia que ellos ocuparon. Ellos exterminaron a todos los indígenas que vivían ahí, a todos los aborinos. Hicieron lo mismo que siempre le criticaron a todos los imperios. Mataron a uságenes. Cómo violaban a las coreanas. Y todavía tienen esa lucha. Dejaron miles de coreanas embarazadas. Y a la misma japonesa. ¿Ahora qué no? Sí, es la locura de la guerra. Sí. Esa se llamaba Mujeres del Consuelo. Y que va, que tiene que quitarse la atención. Ay, corta. Tú sabes que hay algo, hay algo en Miyazaki, en esta película, que me parece muy interesante. El cómo él ve la destrucción, como obviamente destrucción, pero sí lo retrata muy lindo. Como si la destrucción pudiera llevar a algo hermoso. Hermoso. Como en el castillo en el cielo. Es como dije, destrucción slash cura, algo así. Tú tienes que destruir para crear. Como en el castillo en el cielo. Sí, como en el castillo, como la puta, sí. Que es el ideal de la guerra, de tú tienes que destruir todo esto para luego forjar lo bueno. Como en el castillo en el cielo. Y es aquí como tan detallado con la destrucción, como es tan bella. Pero además de bella, es destrucción. Nunca deja de serlo. O sea, tú ves estos aviones en que hacen como una esfera y vuelan y se vuelven hermosos. Y tú dices, wow. Y de repente se tumba uno. Y tú por un segundo estás completamente convencido de que ellos están haciendo una danza en el cielo. Y que no va a haber muerte. Pero la hay. Sigue siendo la guerra. Ah, pues antes de que él suba, que están todos bailando. Y después tú empiezas a ver cómo se están cayendo. Y después suba. Exacto. No, y que toda su visión de la guerra es muy linda. Muy estética. Pero es eso. Es el esteticismo japonés. Claro. Tú sabes que está en su arquitectura, en su pintura, en su música. Es muy sofisticado todo. Y eso es lo que, a veces yo no entiendo. Cómo hacen unos animes que me ponen algunos muchachos. Y dije, mire, pero es que yo veo un trailer. Y digo, y esta cosa es tan fea. Ah, que no le pagan a los animadores. Por eso. Le pagan a los animadores, Nanú. No le pagan a esa gente. No le pagan. Ellos no deberían cobrar. Ellos deberían pagar. No, Nanú, no le pagan. Pero es que ellos deberían pagar ellos. Por lo haber ido a esa cosa tan fea. Multas deberían pagar. Pero es que ellos lo hacen feo. Es que ellos lo hacen feo porque no les pagan. Ustedes no han visto los animes bien, bro. Ustedes no han visto los animes bien. Es que hay animes que son buenos. Espérate, hay animes que son buenos. Pero que tú después te ponías a ver, le haces un zoom y tú ves una cosa extraña. Es que tú ves mil quienes que no le pagan. Ustedes no saben, ok, ustedes no saben entonces lo básico de la animación. Porque algo básico de la animación es la exageración. Ustedes cuando pasen una escena, va a haber una cosa bien rara. Para que cuando ustedes lo vean conmigo. No, 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 espérate, espérate. Yo no te estoy hablando de Naruto vs. Díle a Guatánabé que la exageración es parte del anime. A ver qué te vas a decir. Exacto. Hay gente que dice que no, mentira. O sea, eso depende mucho de ustedes. Exacto, tú me dices aquí, no exagera. Esa cajata. Exacto, luego le estoy diciendo que no es parte, no es, no, la exageración no es parte fundamental de la animación. Es parte fundamental de la estética de ciertas personas. Hay un género que quizás... Exacto, un género que necesita exageración. Sí, claro. Ustedes saben algo que yo también noté en la película. Yo no solo lo miré como que, ay, Porco Rosso no merece la, no cree que se merece el amor de Gina. Yo no lo miré así, yo lo miré como un personaje clásico y un moderno. Yo entendí que Miyazaki quiso poner que un personaje como moderno nunca va a estar al nivel de un personaje clásico. Yo lo entendí como que lo quiso poner así, o sea, es que no me se explica. Ustedes ven... Sí, andale una. Sí, andale una. Gracias.